Hola, hoy no les voy a leer un poema, les voy a leer fragmentos de un capítulo llamado Adorable T, fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Bajo una impresión nocturna, me despierto languideciendo ante un pensamiento feliz. X estaba adorable anoche. Es el recuerdo de qué? De lo que los griegos llamaban la chariz, el brillo de los ojos, la belleza luminosa del cuerpo, el resplandor del ser deseable. Por una lógica singular el sujeto amoroso percibe al otro como un todo, a semejanza del parís otoñal, y al mismo tiempo ese todo le parece aportar un remanente que él no puede expresar. Es todo el otro quien produce en él una visión estética, le loa a su perfección, se vanagloria de haberlo elegido perfecto. Imagina que el otro quiere ser amado como él mismo querría serlo, no por tal o cual de sus cualidades sino por todo, y ese todo se le concede bajo la forma de una palabra vacía, puesto que todo no podrá inventariarse sin disminuirse en adorable. Ninguna cualidad cabe sino solamente el todo del afecto. Sin embargo al mismo tiempo que adorable dice todo, dice también lo que le falta al todo. Quiere designar ese lugar del otro al que quiere aferrarse especialmente mi deseo, pero tal lugar no es designable. De él no sabré jamás nada. Mi lenguaje tanteará, balbucirá siempre en su intento de decirlo, pero no podré nunca producir más que una palabra vacía, que es como el grado cero de todos los lugares donde se forma el deseo muy especial que yo tengo de ese otro, y no de un otro cualquiera. Encuentro en mi vida millones de cuerpos, de esos millones puedo desear centenares, pero de esos centenares no amo sino uno. El otro del que estoy enamorado me designa la especificidad de mi deseo. Esta lección tan rigurosa que no retiene más que lo único, constituye digamos la diferencia entre la transferencia analítica y la transferencia amorosa. Una es universal, la otra es específica. Han sido necesarias muchas casualidades, muchas coincidencias sorprendentes y tal vez muchas búsquedas para que encuentre la imagen que entre mil conviene a mi deseo. Hay allí un gran enigma del que jamás abre la clave. ¿Por qué deseo tal? ¿Por qué lo deseo perdurablemente, lánguidamente? ¿Es todo él lo que deseo? ¿Una silueta, una forma, un aire? ¿O no es solo más que una parte de su cuerpo? Y en ese caso, ¿qué es lo que en ese cuerpo amado tiene vocación de fetiche para mí? ¿Qué porción tal vez increíblemente tuene? ¿Qué accidente? ¿El corte de una uña? ¿Un diente un poco rajado? ¿Un mechón? ¿Una manera de mover los dedos al hablar, al fumar? De todos estos pliegues del cuerpo, tengo ganas de decir que son adorables. Adorable quiere decir, este es mi deseo, en tanto que es único. Es eso, es exactamente eso lo que yo amo. Sin embargo, cuanto más experimento la especificidad de mi deseo, menos la puedo nombrar. A la precisión del enfoque corresponde un temblor del nombre. La propiedad del deseo no puede producir sino una impropiedad del enunciado. De este fracaso de lenguaje no queda más que un rastro, la palabra adorable. La correcta traducción de adorable sería el ips latino. Es él. Es precisamente él en persona. Espero que les haya gustado.